En cuanto a lo que es analista, trabajar de nuestro trabajo que hace un analista dentro de acá Apóstoles es muy poca la demanda de trabajo que tenemos por ahí es más en posadas. Acá en Apóstoles es baja. Es baja la tasa. ¿Y eso a qué le decían? Creería que son a las empresas que están acá. No es un campo fuerte para nosotros dentro de lo que es la parte informática. También la carrera cuenta con pasantías laborales que se hacen convenios con empresas o también entre universidades para hacer las prácticas profesionalizantes, podríamos decir, de los últimos años, ya sea para analista o como para licenciatura. Dentro acá también lo que es la región. Eso también nos va abriendo un campo de trabajo y también poder seguir trabajando en esa empresa o ya aprendiendo la experiencia laboral, que es lo que siempre nos están pidiendo cuando nos recibimos. Claro. Y en tu caso, Matías, ¿qué mirada tenés sobre esto? Me llama un poco la atención lo que planteás de la poca demanda, como que hay poco vínculo entre lo que es el sector privado y esta casa de estudio, este módulo de informática, ¿no? ¿Hay como un divorcio, un distanciamiento? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que todavía no hay una construcción dentro de lo que es la empresa privada y la facultad, que se pueda armar un campo de trabajo para nosotros que estamos acá, bueno, en mi caso no, sino los chicos que están cursando, como que puedan empezar a pispear el tema de lo que es el campo de la informática o trabajar, hacer trabajos de informática dentro de una empresa. Me parece que por ahí falta esa parte de vínculos entre las empresas que están por acá en la zona de Apóstoles o cercanías también. Misiones no es una provincia, digamos, que se caracteriza por una amplia demanda de informáticos en el campo privado. No tenemos, no contamos con esas empresas. La mayoría sale... Pero hoy cualquier empresa no necesita a alguien entendido en la materia. Hoy todo pasa por ahí, por la informática, todo pasa por conocimiento de aplicaciones, diseño de software, digo, ¿no hay esa demanda en la provincia? Si bien, sí, cualquier empresa hoy en día necesitaría un informático, no está regularizado, no se tiene del todo lugar, no tenemos en distintas empresas. Es más, los negocios que surgen de los chicos que egresan son pequeñas pymes y de ahí ir creciendo o trabajando para gente de otros lugares o ir a otras provincias a trabajar. O si no, tenemos la posibilidad, como dijo Natalia, en el campo de las escuelas. Por eso también lo que surge el profesorado. En su momento yo también empecé ya como auxiliar en una cátedra de la facultad. O sea, mantenernos en el campo educativo.